que a pequeña escala pueda pasar lo que has comentado lo veo perfectamente posible a una pequeña escala lo mismo que hemos visto como las pócimas alguna gente les ha sentado muy mal y algunos además pues tan mal que están en la barca de anubis haciendo horas extra esto ha habido muchos que han caído pero no tantos como pronosticaban los más catastrofistas y luego a nivel energético y metafísico si repito la idea y la recalco constantemente de que no pueden hacer nada si nosotros planteamos una oposición firme significa que algo tan siniestro tan tortuoso tan contrario a una voluntad colectiva es inviable energéticamente alguno que ha venido a trolear a uno de los despiertos ha salido mal parado y no ha vuelto a intentarlo eso significa que la batalla mediática la tenemos bastante ganada y si bien es verdad que dentro de la sociedad dormida hay mucha gente que ni se entera ni se va a enterar su capacidad de hostigamiento a las personas que están despertando en conciencia a un nivel espiritual es mínima y cada vez lo será más vivimos en un mundo en el que es una jungla en el que especialmente los más dormidos son especialmente beligerantes agresivos y nocivos para el resto hace un año y medio aproximadamente el botón de dislike precisamente porque en las cuentas de la casa blanca y otros organismos oficiales el nivel de comentarios negativos y de dislikes era enorme por no hablar por ejemplo como en las transmisiones en directo en los canales de la nasa han deshabitado los comentarios en directo porque la cantidad de gente diciendo que eso era cgi que era un fake estaba queda todo un engaño se contaban por miles ojalá fueran verdaderas discrepancias de criterio pero por lo general los encontramos mal entendidos dos personas que realmente lo sustancial piensan lo mismo que tienen una mínima discrepancia en algo pero que eso se malinterpreta y se agiganta y a partir de ahí se crea una división absurda y a veces irreconciliable por algo que sería tan fácil de solucionar que con una disculpa y un acercamiento se solucionaría canalizar los reptiles de la cuarta dimensión para hacer sacrificios humanos donde sí sí se comen humanos bueno pues hay una batalla de interdimensional con otras especies por ser dueño de la granja es decir del planeta tierra de los humanos absolutamente sí sí por supuesto o sea sin ninguna duda a las alturas de que eso funciona de esa manera y cuantas más experiencias tengo en el astral más se corrobora bueno de hecho casi todo el mundo ha tenido ataques nocturnos de estos entidades o los ha visto los ha percibido los ha notado los ha sentido en el astral es algo bastante notorio ahora desde hace bastante tiempo la verdad es que veo muchos menos salvo que vaya a buscarlos a emplazamientos a lugares donde sé que me los voy a encontrar porque están a veces pues torturando a según qué seres están mal metiendo están pues en algunos lugares donde intentan bajar la vibración del planeta o sea hay algunos lugares donde puedes ir a buscarlos conscientemente y donde puedes corroborar fácilmente su existencia su modus operandi y aún así tanto intentamos cartografiar cómo funciona ese otro lado ese otro mundo cómo funcionan las entidades y son bastante esquivas es bastante complicado es bastante difícil no se dejan observar fácilmente la información que dan suele ser engañosa y a pesar de que hay muchísimos intentos desde la ufología para entenderlos realmente algunas informaciones son difíciles de cotejar aún así hay bastante bastante información corroborada por muchísimos investigadores véase todos los que van a un ufología world congress pero por poner a uno muy conocido y que es una entrevista que está absolutamente censurada absolutamente perseguida por los temas que tratan si quieres ver la la entrevista completa la tienes entera en mi canal de twitch así que te invito a que me sigas en mi canal de twitch y si estás despierto pues también sígueme en mi canal de telegram hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierra del canal reflexiona porque querrían cerrar un canal porque querrían censurar ciertos temas despierta porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde si quieres la entrevista completa en mi canal de twitch y hago directo cada noche bienvenido al canal de los sueños buenas noches bienvenidos a todos al canal de los sueños donde absolutamente todos los sueños se pueden se deben y además se van a hacer realidad en el mundo de oscuridad en el que vivimos necesitamos seres de luz pero que es un ser de luz ser de luz de esta dimensión no de otras dimensiones no tenemos ni idea absolutamente de nada dónde estamos hacia dónde vamos hay algunas preguntas que es verdad es verdad que se han realizado pero se han contestado con muchos sabrán intuidos y el problema es que además de todo esto de saber quiénes somos estamos en mitad de una batalla espiritual del bien y del mal a lo mejor hasta intergaláctica no lo sé los necesitamos a los mejores en todos los campos y quién es el mejor en su campo sobradamente mi amigo astrólogo famoso internacional robert martínez buenas noches como estas muy buenas alberto siempre es un placer jugar en esta cancha en este estadio donde la afición ruge donde el campo cuando empieza el balón a rodar realmente la afición se vuelve a completamente y es apasionante jugar aquí así que encantado de esta introducción con tanta literatura gran poeta eres gracias robert creo que las dos anteriores veces te he hecho que te presentes en y lo voy a hacer una tercera pero en esta vez creo que tenemos suficiente talento y talante por tanto para definirnos en varias dimensiones en varias cosmo visiones porque desde un punto de vista muy dormido robert martínez es un astrólogo y qué es eso de la astrología desde un punto de vista de un poquito más despierto quizás es un guía desde un punto de vista más consciente donde se eleva a uno mismo quizás es otra cosa u otras cosas con lo cual robert martínez una presentación multidimensional cuéntanos bueno el epígrafe con el cual me defino y es la base de mi sustento económico es la astrología por lo tanto soy astrólogo porque astrólogo es el que se gana la vida como astrólogo el que ejerce profesionalmente como astrólogo así que esa es la tarjeta de presentación además podríamos aludir a estudios licenciado en ciencias políticas lo cual no me hace politólogo porque no ejerzo como tal aunque sí que se puede verme en algunas manifestaciones como activista político si por activista político pues vale el dar un discurso de vez en cuando con un micro ante un grupúsculo de gente asimismo también se puede decir que soy divulgador divulgador de temas de consciencia de lo más variados tanto sean astrología crecimiento personal de un tiempo a esta parte dentro de la línea de lo que lo mainstream llamaría soy un líder que prácticamente entra en todos y también sería alguien que está versado en todas las pseudociencias y maguferías o sea que realmente las defiendo todas las conozco más o menos algunas en profundidad y otras más superficialmente y además creo en todas ellas creo en su funcionalidad y en su alcance si nos vamos a otros niveles soy una persona versada en los mundos sutiles muy apasionado investigador de todo lo visible y sobre todo de lo invisible y sobre todo un romántico soñador que busca la verdad y que cree que se puede encontrar que todo es posible y como mi buen amigo alberto creo que los sueños pueden se deben y por supuesto van a hacerse realidad el no lo vamos a pasar bien robert martínez vamos de lo más mundano simple cuidado a lo más complejo y quizás trascendental has dicho soy activista político divulgador pero qué es esto robert martínez es salir a la calle decir dos verdades que nadie las escuche que cientos de personas las vean influir en las personas es a una corriente política que no me sé activismo en qué día en qué línea a una asociación qué es esto del activismo político qué es este concepto de ir a manifestaciones eso no ya es vintage o tiene que quizás pasarle una capa y poner una actualización 2.0 háblanos de ese rover activista divulgador qué haces qué quieres hacer y sobre todo qué es lo que más me interesa de lo que podemos lo que puedas contar hacia dónde te gustaría ir en esa línea bueno como en el mito de eterno retorno todo vuelve todo regresa y realmente en la naturaleza todo es cíclico entonces el activismo político y sobre todo la oposición a las tiranías de las dictaduras a los gobiernos totalitarios en todas las formas que ha ido tomando a lo largo de la historia ya que esas nomenclaturas son relativamente modernas siempre ha existido y siempre existirá en tanto que existe una oligarquía de personas que tienen poco respeto y tolerancia por lo que es la humanidad hay que buscan esclavizarla yo nunca he sido muy partidario de influir en política o en sociedad y simplemente a partir de 2020 por todo lo que ya sabemos que ocurrió para para mi gusto se cruzaron unas líneas rojas de un modo tan brutal que me vi presionado obligado con un compromiso social a por lo menos poner por voz aparte de la disidencia así que pues tomé parte de esa misión para representar a un grupo minúsculo de personas porque al fin y acabo somos muy poquitos y como me gusta hablar en público como lo disfruto como me parece además que el tipo de manifestaciones que hacemos tienen un componente más de folclore de diversión más de más festivo si bien nos oponemos a la agenda 2030 a todas sus ramificaciones hay un componente siempre lúdico festivo dentro de estas queremos reemplazar ese modelo clásico de lucha de reclamar al gobierno para que el gobierno es de cosas y más bien plantear una suerte de acto psicomágico de oposición dentro de las leyes espirituales cuando uno no se opone a lo que le lanzan está dando implícitamente su consentimiento especialmente cuando hay un pacto tácito con los gobiernos y las oligarquías así que al manifestar una oposición firme y flagrante a todos los designios y consignas que marcan desde el establishment de ese modo estamos dando energía energéticamente una oposición y esa oposición la manera de manifestarla pues es va a dar redundancia con una manifestación de la cual soy partícipe como uno más pero simplemente por ser más conocido que otros pues me dan el micro para que eche unas palabras siempre y lo grabo y lo subo a redes sociales con lo cual parece que es más de lo que realmente es en qué momento estamos ahora mismo en qué momento estamos de la agenda 2030 si tuvieras ahora lo cual también tienes un micro y tuvieras esas personas que también las tienes cientos de personas y miles cuando lo suba youtube viéndote que acto psicomágico que has dicho energético querrías aplicar para que las personas como poco como poco sean conscientes del momento en el que estamos en qué momento estamos estamos en un momento relativamente fácil si lo comparamos con los precedentes no se avecina ni a corto ni a medio ni a largo plazo nada parecido a lo que vimos en 2020 ni en 21 ni 22 a partir de ahí podemos estar razonablemente tranquilos sabemos que la agenda dentro de las altas esferas funciona con una inercia que en ese sentido tienen claro hacia dónde quieren ir y lo que yo pongo siempre en duda es que eso realmente se pueda implementar tal y como ellos lo han planificado una cosa son sus deseos sus intenciones y otra es la realidad ya sabemos que es fácil tener planes y es complicado muchas veces llevarlos a cabo especialmente cuando hay tantas personas involucradas pensemos que los planes que les han salido bien a los gobernantes han sido aquellos que han se han planteado un modo muy civilino sin apenas oposición social y sobre todo mucho antes de las redes sociales ahora con las redes sociales muchas personas de muchos países del mundo podemos unirnos en nuestra oposición y ya no sólo en ese acto psicomágico callejero donde podemos aglutinar unas cuantas conciencias hacerlo toda la vez sino cada uno desde sus casas puede simplemente rechazar esa agenda y sus designios puede también oponerse energética mental y telepáticamente así como también puede hacer cierto activismo en redes sociales que dicho desea de paso es bastante resultón y bastante más útil de lo que parece pensemos si no como por ejemplo la plataforma youtube retiró hace un año y medio aproximadamente el botón de dislike precisamente porque en las cuentas de la casa blanca y otros organismos oficiales el nivel de comentarios negativos y de dislikes era enorme por no hablar por ejemplo como en las transmisiones en directo los canales de la nasa han deshabitado los comentarios en directo porque la cantidad de gente diciendo que eso era cgi que era un fe que estaba queda todo un engaño se contaban por miles era prácticamente inabordable así que sabemos que los medios de comunicación que maneja toda esa gente quieren mantener una cierta cohesión en el relato y una imagen de cordialidad de cooperación y de consenso social y precisamente la batalla que planteamos en redes está rompiendo esa sensación de cohesión de ahí que tengan que aplicar tanta y tan brutal censura porque se les ha ido completamente de las manos el control del relato cada vez hay más gente que duda abiertamente de las instituciones y si no basta leer twitter y leer cada vez que sale la que sale cualquier institución propagando cualquier directriz y ver la cantidad tan ingente de comentarios despectivos hacia estas instituciones y hacia cualquiera de las cosas que propongan esta sociedad nueva que se está creando despierta o al menos consciente de algunos conceptos al menos los más básicos y simples como es deje de azotar me que ya me escuece ya me duele o sea llevo 20 latigazos el 21 ya me empieza a molestar vamos con ese punto de despertar en la sociedad puede ser utilizada en contra de los despiertos y matizo la pregunta hay algunos presidentes algunos demasiado guapos o se hacen sentir muy guapos que dicen cuidado hay personas muy peligrosas los llaman no me voy a autoeditar porque esta palabra está prohibida pero son personas que no van a favor del mensaje político de esta agenda 20 30 y podrían utilizarlo en contra voy a decir señalar ya lo hicieron en el 2020 ya lo hicieron el 2021 ahora están con la religión del tiempo señalar esa sociedad dormida mucha gente lo llama borregos esa sociedad dormida puede volverse en contra y crear una revolución una batalla entre despiertos y dormidos la sociedad está fácil de manipular para que accione en contra de los despiertos y que vayan a por ellos creo que esto lo vimos significativamente a finales de 2021 y principio 2022 con una campaña informativa que todos recordamos en base a algo de lo que ni siquiera podemos hablar y me parece que hubo bastantes luchas en las familias en las empresas y en los lugares precisamente porque había unas personas partidarias del relato oficial y otros pocos desgraciados que nos negábamos y a partir de ahí pues se creó una cierta disputa si esto va a continuar sí pero a una menor escala porque poco a poco nos vamos a ir ganando a todas esas personas que otrora se reían de nosotros pero cada vez que más que menos empieza a buscar respuestas en terapias alternativas empieza a buscar respuestas en informaciones alternativas en cosmovisiones distintas a la oficial porque la oficial cada día es más conocida y predecible por todos y cada vez responde peor a las demandas que requiere la sociedad civil esta sólo pronostica desgracias pronostica todo tipo de inclemencias catástrofes climáticas que no pueden evitar y la única manera de evitarla supuestamente es empobrecer a la sociedad a la población que todo el mundo sea más pobre excepto quienes proclaman esas consignas políticas todos esos expertos que advierten de los peligros ellos no se van a empobrecer pero los demás sí así que estoy seguro de que la mayoría de las personas ya está bastante harta de estos dictatorzuelos y por lo tanto aunque siempre va a haber una cantidad más que considerable de agentes smiths del sistema que lo defienden y que son más papistas que el papa estos cada vez van a ser menos en cuanto a persistencia y en cuanto a cantidad y como nosotros cada día somos más y mejor preparados plantarnos batalla cada día es más costoso cada día es más difícil cada día es más agrio y complicado y muchas veces y esto también me remito a twitter alguno que ha venido a trolear a uno de los despiertos ha salido mal parado y no ha vuelto a intentarlo eso significa que la batalla mediática la tenemos bastante ganada y si bien es verdad que dentro de la sociedad dormida hay mucha gente que ni se entera ni se va a enterar su capacidad de hostigamiento a las personas que están despertando en consciencia a un nivel espiritual es mínima y cada vez lo será más vivimos en un mundo en el que es una jungla en el que especialmente los más dormidos son especialmente beligerantes agresivos y nocivos para el resto pero cada vez su capacidad de hacernos daño se va a ir minimizando entre otras cosas porque sus cuerpos energéticos cada día están sujetos a una mayor distorsión por varios motivos uno de los cuales no podemos mencionar aquí en este canal pero creo que lo entiende todo el mundo y eso hace que se vayan debilitando y zombificándose mucho más el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla y si robert martínez ya han ganado y peralcón usted es un pesimista bueno le planteo una serie de preguntas de cuestiones lo mismo me equivoco me confundo ojalá sea así y si lo que se vio en 2020 2021 simplemente fue el prólogo de todo esto una prueba piloto de algo más oscuro y si en esa prueba piloto solamente había una misión y si esa misión la cumplieron que es poner y si eso no era placebo y si eso está por despertar hay muchas personas no lo voy a nombrar que hablaron sobre este concepto que esas pócimas quien no se ha quitado sus metales pesados tóxicos y demás que hay técnicas para hacerlo y eso se puede saber pero quien no lo ha hecho son millones de personas que están esas células dormidas para que cuando llegue el caso activarlas activarlas en otra cosa que tampoco lo puedo decir pero que todo lo podemos entender y es una enfermedad que suele venir de áfrica y está relacionada con los morciélagos y que además se dice bueno hace poco bueno hace en el 2019 creo que fue hubo un perro que lo cogió y casi se bueno pues hay un bueno lo voy a decir en twitch porque si no aquí voy a hablar los de youtube pues lo siento espabilar y se habla se habla de que quizás haya células dormidas que puedan activar esto imagina un concepto donde hemos vido algo muy oscuro de una mentira 2020 2021 ha sido algo muy oscuro de un 90% de mentira y un 10% de manipulación o de intoxicación o algo así imagínate que sea viviamos algo parecido en 2024-2025 con algo de verdad que active en esta gente además estas organizaciones que hablamos están que van por su a su nivel creando pasaporte digital quieren activarla 2024-2025 quisiera saber si esto lo ves plausible si crees que esa batalla la ganaron y hay imagínate millones de personas que de repente empiezan a sangrar por los ojos o por las narices sería algo de locos porque ya no esto no es ficción ya no es la tele que te miente bueno es que lo verías tú mismo sería muy oscuro el plan quisiera saber si esto es plausible hay ciertas personas que se las han cargado por esto por decir por hablar en detalles de esto que no haremos aquí quisiera saber tu opinión de si la semilla oscura ya está metida en este huerto y por tanto ha podrido todo lo que tenemos a nuestro alrededor para activarlo en 2024-2025 si no supiera nada de astrología ni de metafísica te diría que es perfectamente plausible pero sabiendo de astrología de espiritualidad y metafísica te digo que es imposible otro argumento pero básicamente astrologicamente como decían los aspectos más duros se daban en 2021-22-23 bueno mejor 23 ya no o sea 2021 y una pequeña porción del 22 a partir de aquí ya los hechos me remito desde abril del 22 que los aspectos ya bajaban mucho en intensidad todo ha aminorado en intensidad en cuanto a distopía se siguen haciendo las más amenazas de todo que si de apagones nos van a meter tal o cual ley pero en la práctica nuestra vida en lo social y lo colectivo ha mejorado respecto a hace un año o sea eso es impepinable es un dato y si me sigo basando en la progresión astrológica debería mejorar un año vista y dos años vista y tres años vista y cuatro años vista o sea que todo lo que tenemos por delante es mucho más armonioso que lo que hemos tenido ahora que a pequeña escala pueda pasar lo que has comentado lo veo perfectamente posible a una pequeña escala lo mismo que hemos visto como las pócimas a alguna gente les ha sentado muy mal y algunos además pues tan mal que están en la barca de Anubis haciendo horas extra esto ha habido muchos que han caído pero no tantos como pronosticaban los más catastrofistas y luego a nivel energético y metafísico si repito la idea y la recalco constantemente de que no pueden hacer nada si nosotros planteamos una oposición firme significa que algo tan siniestro tan tortuoso tan contrario a una voluntad colectiva es inviable energéticamente y me permito simplemente poner una analogía fácil para que podamos comprobarlas todas simplemente que cualquiera de nosotros intente dirigir a un grupo de personas y puede emplear que lo intente los medios que quiera que sean coactivos que sean amorosos del tipo que sea cualquiera que haya sido jefe, líder lo que sea verá la extrema dificultad que hay de dirigir un grupo de personas y no solo eso no solo dirigir a gente que está a tu favor sino incluso tratar de dirigir a gente que está en tu contra si no tienes una macroestructura que te lo permita y aun con esas es tremendamente difícil no puedes vencerles no puedes convencerles no puedes obligar a la gente a que haga cosas en contra de su voluntad de una manera sistematizada cuando hay información al respecto pensemos que en otros tiempos cuando la historia nos cuenta que había tales dictaduras aquí o allá era porque la población un porcentaje importante era engañada haciéndoles creer que el enemigo les iba a matar y conseguían que la población se enfrentara entre ellas para que cometieran todas las aberraciones ahora sería extremadamente difícil conseguir que un grupúsculo importante de la población tomara en armas y empezara a enfrentarse con otros así por las buenas esto como mucho van a hacer grupos minoritarios afortunadamente el hecho de tener una población tan pusilánime tan dormida y tan adocenada impide que entremos en contextos guerracivilistas porque la mayoría son unos empanados y como son unos empanados no van a hacer absolutamente nada ni se la van a jugar y esa es la parte buena de todo este deterioro cognitivo descomunal que se ha creado en los últimos años que realmente los cómplices van a ser personas bastante pasivas bastante opacas y su nivel de agresividad es mínimo y de muy corto recorrido por eso no hay que tener miedo a que ocurra nada de eso porque ni hay aspectos astrológicos ni metafísica y espiritualmente es posible si pasa pasará a muy pequeña escala a muy poca gente y durante muy poco tiempo lo has mencionado varias veces y al final tenemos suficiente talento como para poder tratar ciertos conceptos para mí hay dos o tres palabras que son claves en esta ecuación que dices porque yo creo que cuando hablas hablas de personas con un mínimo pero hay personas que no tienen ni ese mínimo pero para tener ese mínimo creo que hay que trabajar bien estas dos o tres palabras que te voy a mencionar que son el miedo la autoestima y la humanidad ¿cómo se trabaja estos tres conceptos? el miedo la autoestima y la humanidad no es lo mismo miedo que coraje yo no tengo miedo a nada pero tengo coraje tú ven a atacarme que te lo vas a pasar muy bien te estoy esperando agenda 2030 reptilianos los que seas es que os estoy esperando pero con la cara destapada coraje autoestima la gente que tiene autoestima por los suelos les da igual les han mentido les han dicho que son una mierda que son esclavos que no merecen ser feliz y se lo han creído lo han aplicado a su vida y al final somos creadores de nuestro de nuestro contexto y luego la humanidad nunca se vio un humano tan poco humano pasan cosas tan atroces y miramos para otro lado vos querés saber cómo se trabajan como tienes tantas definiciones multidimensionales cómo se trabajan estos tres conceptos el miedo la autoestima y la humanidad el miedo en el mejor sentido simplemente es un mecanismo de protección un mecanismo que sirve para defendernos para protegernos y sobre todo para que aquello que es valioso en nuestra vida perdure el tema es dedicar demasiada energía a tratar de proteger algo que tal vez no sea valioso como a veces puede ser nuestra honra y uno pelea demasiado para proteger su honra frente a un hater cualquiera cosa que es bastante absurda y sobre todo que el miedo nos ciegue en la forma de protegernos o sea si uno reconoce vale tengo miedo pues a mi protección física o a lo que sea digo cuál es la mejor manera de protegerme cuál es la mejor manera de confrontar al enemigo cuál es la mejor manera de conseguir mis objetivos aunque tenga miedo a fracasar pues esto lo tiene que llevarte al conocimiento el conocimiento de las estrategias de las herramientas de las tácticas de juego que tienes para que finalmente aunque yo sienta miedo si tengo muchas alternativas y muchas salidas el nivel de presión que siento es muy inferior uno siente miedo cuando tiene pocas herramientas pocas opciones pocas alternativas y todas son malas así que el conocimiento el autoconocimiento y sobre todo el dominio y la destreza de las leyes universales deberían reducir mucho el miedo porque este mundo tiene una operatividad justa tiene una serie de leyes rítmicas de dualidad de multiplicidad que si las conoces y las dominas mínimamente deberían conseguir que los sucesos que llegan a tu vida sean todos asequibles a tu nivel de capacidad y de habilidad demostrable en ese momento nada debería superarte y avasallarte hasta el punto de derrotarte de modo que el miedo no debería poder anclar en tu psique más allá de algo momentáneo debería poder diluirse muy rápidamente si tienes una visión con perspectiva si tienes un conocimiento del medio de ti mismo y de los demás y sobre todo si comprendes y conoces las leyes que rigen esta existencia y que te permiten jugar la partida de un modo más inteligente si vamos a la autoestima acabo con las acabo de hago las tres ¿no? si falla la autoestima es porque ni siquiera se ha aprendido a amar porque al fin y al cabo la autoestima es amor por uno mismo y si uno los conceptos que tiene de amor los extrae del gobierno los extrae de las autoridades donde por amor al supuesto bien común todos acabamos perjudicados donde por amor al supuesto bien común el estado te roba te saquea te quita lo que tienes te coacciona te amenaza te trata como si fueras un delincuente pues claro ese amor tan tóxico es el que sirve como ejemplo de lo que es la mayoría o cuando un supuesto amigo compañero de trabajo te insulta la cara y te dice que es por tu bien cuando un jefe te abusa de ti te coacciona te presiona para que trabajes para la empresa y te dice que eso es por el bien de todos pues claro si es el concepto de amor cuando yo me quiero querer a mí mismo voy a ser lo más tóxico de este mundo porque con el objetivo de protegerme voy a convertirme en alguien cenizo en alguien derrotista pesimista y voy a creer que lo hago por mi bien porque he tomado prestado ese concepto de bien de las autoridades de los psicópatas que gobiernan de los jefes criminales de los compañeros caciques de la familia tóxica de los amigos envidiosos si esos son los conceptos de amor que tomamos como referencia entonces la autoestima va a estar podrida no es que te falte autoestima es que tu amor es tóxico así que lo primero es tratar de evocar y los hay conceptos sobre el amor que sean mucho más saludables y de hecho en cualquier película de medio pelo puedes encontrar algún acto de amor genuino y de ahí lo puedes rescatar y tomar para qué para quererte a ti como te gustaría que te quisieran los demás como te gustaría ser amado ser admirado ser venerado y ser tratado pues así es como debes tratarte a ti mismo como deberías hablarte como más te gustaría que te hablaran si te imaginas a la persona de tus sueños diciéndote cosas magníficas al oído pues esas son las que deberías decirte a ti mismo si quieres cultivar una buena autoestima psicológicamente hablando y luego lo mismo aplicado a todas las áreas de la vida y para cerrar con la humanidad si por humanidad se entiende respeto buscar un bienestar común tenemos que reflexionar hondamente sobre qué significa eso existe una definición en economía que se llama el óptimo de pareto que si no recuerdo mal si no me disculpáis porque hace ya más de 20 años por lo menos que la escuché por primera vez pero vendría a ser el mayor bienestar común con el mínimo perjuicio para el más perjudicado es decir que no puede ser que para que gane uno otro salga muy perjudicado o sea que sería máximo beneficio posible pero con el mínimo perjuicio para la persona o ser menos perjudicada más perjudicada pues aplicar ese óptimo paretiano en todas las situaciones podría ser una buena definición de humanidad de realmente si yo estoy en el equipo que ser el peor del equipo estar el peor considerado no sea demasiado malo y que ser el mejor considerado tampoco sea tanto como para tener que querer matar al resto para estar en esa posición o sea que no haya tanta diferencia entre el primero y el último en términos de cooperación colectiva otra cosa es en términos de mercado en términos de por méritos pues puede ser sí que si uno realmente lo hace muy bien que reciba más o sea no es contrario a la meritocracia pero sí contrario al castigo excesivo o sea que para mí la humanidad sería tratar de sumar que es algo que también repites mucho vamos a intentar sumar todo lo que podamos y vamos a intentar dividir lo mínimo posible en los conceptos de trabajo en equipo se habla mucho de hacer una crítica constructiva cuando casi siempre lo que es es veneno competitivo disfrazado de crítica constructiva porque lo mismo que si tú quieres ayudar a alguien a que mejore no le das un sermón sino que le ayudas le vuelcas lo mejor de ti intentas poner tu mejor cara intentas empatizar con esa persona si queremos cooperar bien en equipo tenemos que aprender a conocer cómo funciona la psicología de masas y esta es una asignatura pendiente para la humanidad porque si pensamos en líderes en líderes humanos nos vienen a la cabeza líderes que llevan 100, 200 años muertos significa que no es una asignatura tan sencilla ni es tan fácil deslindar cuáles son las cualidades que tiene que tener un líder que tiene que tener alguien que inspira en sociedad o que es capaz de aunar muchas voluntades humanas así que esa es una asignatura pendiente para la humanidad que es la psicología de masas y cómo conseguir persuadir sin manipular sin perjudicar sin coaccionar sin mentir sin distorsionar groseramente la realidad Robert Martínez cómo se aprende a construir cómo se aprende a convivir todos los modelos sociales todos los modelos políticos han fallado todos sin excepción se ha creado la cultura del odio ya no del miedo del odio y se ha creado odios que no existían además se mezclan culturas culturas de cientos de años miles de años que no encajan hay un plan tampoco puedo nombrar dejen de censurarme por favor eso lo tendría que editar él ha hecho un plan que lo sabe todo el mundo y es esta integración de todo y lo débil hacerlo fuerte lo extraño hacerlo lo normal lo normativo todos los modelos sociales han fallado todos los modelos colectivos políticos han fallado que se hace porque estamos en un punto en un cambio de paradigma y deberíamos estar construyendo ese mundo mejor y estamos bailando en tiktok y viendo quién gana hoy el partido de no sé qué que no me interesa señor Robert Martínez cuando todo falla cómo se construye porque debemos empezar a hacerlo ya en la astrología hay una manera de dividir la manera que tenemos de relacionarnos y hay una casa un concepto astrológico para designar las relaciones que hacemos tú a tú y luego las relaciones que hacemos cuando ya somos como mínimo tres personas que son las relaciones colectivas para mí todas las pruebas deberían hacerse en grupos de tres podemos ir tres amigos y hacer un plan podemos tres amigos ser capaces de manejar conjuntamente una economía un proyecto personal o profesional lo que sea cualquier tipo de proyecto cómo nos organizamos cómo medimos los tiempos cómo nos comunicamos bajo qué canales conseguimos estar los tres en armonía o ya se genera rápidamente una jerarquía una suspicacia uno que pelea uno que considera que quiere quedar por encima otro demás todo tiene que empezar con ese tres con una tríada si consigues que en una tríada todo funcione puedes sumar un cuarto un quinto un sexto y más o menos el régimen se mantendrá pero tiene que ponerse todo a prueba en las duras en las maduras y por supuesto ponerse a prueba significa colocarse siempre retos y listones superiores superiores en cuanto a dificultad y en cuanto a alcance si simplemente nos juntamos tres para jugar al mood pues es fácil que siempre haya armonía o nos juntamos para tapear para comer unas bravas eso es insuficiente tenemos que marcarnos proyectos personales profesionales o del tipo que sea donde pueda haber discrepancias de criterio donde pueda haber fricción ese es el modelo mínimo de sociedad que hay tres personas y a ser posible que las tres personas no sean de la familia porque entonces ahí hay otro tipo de intereses cruzados hay un interés de cohesión superior pero precisamente en la sociedad nos vamos a juntar con gente que no es de nuestra familia personas con las que ni siquiera tenemos por qué tener nada en común ni afectivo ni logístico ni del tipo que sea así que hay que empezar a ensayar en grupos de tres cuando consigamos en grupos de tres hacer grandes obras ese modelo fractal seguirá extrapolando de una manera sincrónica a la realidad social o sea en nuestra sociedad tenemos que empezar a unir tres personas y cuando consigamos varios modelos de tres personas esto mejorará y dicho sea de paso es imposible colocar un modelo sociológico político y cultural sin antes mejorar sustancialmente la calidad psicológica de los miembros que lo componen ahora mismo la sociedad está huérfana de herramientas para la gestión del conflicto y para la gestión de las propias emociones para las emociones tenemos pastillitas de toda índole para subir o bajar el ánimo ahora tengo que calmarme porque estoy nervioso ahora tengo que excitarme porque estoy apocado y dormido con lo cual las herramientas de autogestión son mínimas y luego en la gestión de conflictos lo que vemos son trifulcas entre adultos que padecen niños en el patio del colegio lanzando cepullas insultos amenazas que casi siempre son fruto de malentendidos ni siquiera ojalá fueran verdaderas discrepancias de criterio pero por lo general los encontramos malentendidos dos personas que realmente en lo sustancial piensan lo mismo que tienen una mínima discrepancia en algo pero que eso se malinterpreta y se agiganta y a partir de ahí se crea una división absurda y a veces irreconciliable por algo que sería tan fácil de solucionar que con una disculpa y un acercamiento se solucionaría mientras la sociedad esté compuesta por individuos inmaduros psicológicamente ningún modelo político y social puede funcionar pero por algo hay que empezar y yo propongo los modelos de tres no digo asambleas no sé cuánta gente no no modelos de tres personas con dos amigos monta cualquier tipo de actividad y una vez que hayas probado todos los sinsabores verás que ya estás preparado para ser un nuevo ciudadano que contribuya a mejorar este mundo muchas gracias por el apoyo a más de mil personas en Twitch ahora mismo el cuarto canal más visto a nivel mundial de habla hispana Robert Martínez no sé qué me pasa te voy a confesar algo ante mil personas en Twitch y miles en YouTube también cuanto más despierto más aprendo a desaprender y más aprendo nuevos conocimientos más elevo mi energía más sensible me vuelvo y lo siento todo y el problema es que veo mucho dolor mucho dolor pasado y mucho dolor presente no puedo olvidar no quiero olvidar no puedo olvidar lo que ha pasado no puedo olvidar y dejar de sentir lo que está pasando a día de hoy lo que está pasando en las residencias con nuestros mayores lo que está pasando en estas clínicas abortivas las asesinan a bebés donde ya se está probando que si los neonatos también pero qué mundo es este yo lo siento porque son personas humanos que tienen misiones de vida algunos ni ven la luz otros después de un esfuerzo de años de darlo todo se les encierra cosas peores que pasa con ellos y esto es a día de hoy no fue ayer y eso lo siento hoy qué pastilla me tengo que tomar para dejar de sentir porque este dolor no me motiva pero me hiere me hiere es verdad es verdad que soy un romántico de la humanidad es verdad que soy excelsamente positivo si no no haría lo que hago pero si soy realista tengo que mirar todo y también la oscuridad que hacemos con te he nombrado algunas hay cosas también muy atroces estos niños que tienen tres años y sus padres le dicen oye usted ya no es ese género pero si es un niño no se ha equivocado pero si tiene tres años no vamos a quitarle no sé qué genitales es un mundo muy extraño muy oscuro muy demoníaco y cada vez hay más y más y lo siento que se pase cuando esto se para deja uno de sentir y no lo veo por la tele porque yo esto ese artefacto está bloqueado lo sé porque al final sé lo que está pasando qué se hace con todo esto se acciona se denuncia se divulga se asume se mejora qué se hace con estas atrocidades oscuras que pasan de manera legal bien primero si uno siente lo que sea pero especialmente dolor sufrimiento indignación rabia todo lo que sean emociones perturbadoras frente a un hecho atroz la emoción lo que busca es salir convirtiéndose en una acción la primera reacción emocional puede ser una acción violenta de denuncia de rabia de enfrentamiento de cortarles lo que sea a ellos bien como esta emoción no es pragmática o mejor dicho el plan de acción que la acompaña no es pragmática porque nos estamos enfrentando a algo muy grande nuestras acciones tienen que ser pequeñas y muy abarcativas no estamos simplemente pretendiendo frenar una actividad atroz estamos pretendiendo cambiar el mundo estamos pretendiendo mejorar el mundo y es algo tan vasto tan grande y que lleva tantos años de acumulada inercia negativa que por supuesto para darle la vuelta va a requerir como poco unos cuantos años así que ¿qué hacemos? pequeñas acciones pequeñas mordidas pero sin cesar incesantes acciones de denuncia de divulgación de información alternativa de pensamiento auténtica y verdaderamente crítico y cuando hablo de pensamiento auténtica y verdaderamente crítico es cuestionar esos dogmas esas premisas esos principios axiomáticos sobre los cuales se ampara una sociedad y que aparentemente todos toman como válidos aún sin serlo y aún sin haberlos meditado jamás así que estamos en un momento en el cual toda divulgación es poca si tenemos que ser machaconamente reiterativos en algunos aspectos lo seremos porque al fin y al cabo estamos frente a una televisión que lleva atontando durante décadas y lo lleva haciendo de manera ininterrumpida y abarcando a un porcentaje amplísimo de la población así que la contrainformación tiene que ser por lo menos igual en intensidad en tamaño y en cantidad va a ser imposible pero por lo menos tenemos que igualar esa intensidad y esa contundencia con un mensaje absolutamente enérgico sobre todo para crear un movimiento auténticamente contracultural porque hemos recibido un adoctrinamiento masivo donde la cultura es puramente venenosa se salvan cuatro cosas contadas y el resto es todo un relato demoníaco que lo que busca precisamente es implementar ese plan del mal como precisamente lo estamos combatiendo estamos yendo contra esa agenda distópica tenemos que hacerlo mejor que el mensaje sea mucho más constructivo que de muchas más herramientas pero también hay que ser capaces de recordar ese oprobio ese horror porque si te crea esa emoción de desagrado eso también te impulsará a actuar y revalidará y te recordará por qué estás haciendo lo que estás haciendo porque solo con que le sirva a alguien es más que suficiente y no quiero dejar de recordar que gracias a todo lo que hicimos y estoy seguro que fue gracias a todo lo que hicimos pudimos parar algunas atrocidades en 2020 y 2022 recordar venga salimos un poquito del fango y nos vamos hacia otro mundo la pregunta simple déjame que la reflexione un poco qué es bueno son dos esténete lo que quieras qué es el ser humano y cómo encontrar tu misión de vida vamos a explicarme por qué señor Robert Martínez a mí me dijeron que vengo del mono pero soy un poco más inteligente parece ser que ellos lo que pasa que luego si me encuentro mal y quieren un trasplante no me dan el del mono pero si vengo de él si somos iguales y me hacen el del cerdo pero de dónde estoy cuando uno empieza a despertar el despertar de la conciencia y eleva su conciencia y desparasita su alma y eleva su alma empiezan a desarrollar ciertos dones ciertos talentos somos energía que se hace con la energía empieza alguno a desdoblarse a desdoblarse a viajes astrales a controlar la energía para la sanación la autosanación otras cosas telepatía telequinesis quizás también no hablo de que lo escuché en no sé dónde hablo de mí mismo entonces no sé qué es el ser humano y cuál es su misión de vida desde lo humano más colectivo a lo individual porque es clave saber quién eres esto es muy atroz señor Robert Martínez que han encarcelado a héroes cómo si el superhéroe el que puede volar el que puede hacer a ese le han metido en una cárcel y lleva miles de años en una cárcel con lo cual el plan es maestro pero no es su sitio y por eso hago lo que hago porque no es su sitio los seres humanos somos poderosos y estamos en una cárcel esto es oscuro y cada vez la cárcel aprieta más qué es lo más extensa posible a nivel de conocimiento que tienes sobrado talento para poder hacerlo y cómo encontrar la visión de vida porque cuando uno la encuentra se acaba toda la movida se acaba toda la historia oscura ¿qué somos? Tomando la definición que me pedías al principio sobre mí mismo una definición multidimensional somos seres multidimensionales vivimos simultáneamente en diferentes dimensiones de las observables tenemos una dimensión inorgánica la que llamamos primera dimensión o sea tenemos huesos tenemos pelo tenemos partes dentro de nosotros que ni sienten ni padecen pero ahí están tenemos una parte orgánica todo lo que es la estructura fisiológica todos nuestros órganos lo que diríamos nuestro cuerpo físico que es el cuerpo de segunda dimensión y luego tenemos una mente que dentro del materialismo ateocientífico conocemos se supone que es un producto del cerebro pero realmente nuestra experiencia es que es una es un plano más sutil es una dimensión más sutil donde realmente podemos hacer todo tipo de virguerías desde proyectar imágenes recordar sucesos del pasado reproducirlos a cámara lenta a cámara rápida podemos ponerle colores quitárselos según el nivel de cada uno de destreza intelectual puede realmente hacer todo tipo de peripecias y maniobras dentro de ese cuerpo mental eso sería una tercera dimensión por ubicar tres de las perfectamente conocidas e incluso tenemos una cuarta dimensión que vincularía lo que es todo nuestro aparato emocional nosotros sentimos y a veces lloramos y nos enfadamos hay algo que está más allá de la mente pero que la condiciona que la salpica que la permea y es que uno puede tener un ánimo positivo o negativo triste abúlico depresivo eufórico y la mente es permeada con esa emoción y dentro de ese cuerpo emocional o correlativo a este tenemos un plano onírico al que vamos cada noche cuando dormimos y decimos que hemos soñado con mi abuelita desencarnada que jugaba conmigo cuando era pequeño y tenemos esa dimensión donde aparentemente experimentamos una versión distinta de nosotros mismos que está inspirada por supuesto en los hechos de esta vida que conocemos aquí en este plano dimensional o sea que por lo menos podemos reconocer muy fácilmente cuatro dimensiones y hay quienes sostenemos que hay muchas más y que cuando hablamos de espiritualidad estamos tratando de conectarnos con esas dimensiones superiores si fuéramos a la llamada quinta dimensión la que está justo por encima de ese cuerpo emocional iríamos a la respuesta a tu segunda pregunta que es cuál es el propósito del ser humano cuál es nuestro propósito de vida bien pues hay uno de esos cuerpos que es el que moviliza todo el impulso volitivo o sea nuestro cuerpo físico tiene una serie de coordenadas volitivas básicas que serían alimentación o nutrición relación y reproducción y a partir de ahí dentro de la reproducción y de la supervivencia se incorporaría también el extender nuestros genes al resto de la especie o sea vincularnos con otros proteger a los nuestros para que nuestros genes preexistan desde las perspectivas más darwinistas y materiales pero realmente no sólo somos eso tenemos una personalidad tenemos una forma de ser una manera de ser y deseos que trascienden estas operaciones básicas de relación reproducción supervivencia nutrición hay unos impulsos emergentes superiores inclinaciones filosóficas metafísicas espiritualidades búsqueda de sentido altruismos empáticos hacia seres que no son de la familia que no tienen un fácil encaje dentro de esas teorías sociológicas tan simples o sea en definitiva nos damos cuenta de que cada uno de nosotros quiere cosas distintas al resto si bien hay una serie de universales como que todos buscamos la felicidad el bienestar la autorrealización la manera en la cual la buscamos es muy distinta entonces ¿cómo encuentra uno su propósito de vida? primero observándose a uno mismo qué cosas me mueven qué cosas me repelen qué cosas me llaman la atención y qué cosas me incomodan o qué cosas me son indiferentes después en ese proceso súper básico súper peregrino súper automático de toma de contacto con la realidad tengo que iniciar un viaje interior para darme cuenta cómo de las cosas que me atraen hay mucha literatura impuesta mucha creencia que viene incorporada al juego digo que me gusta viajar y realmente lo que me gusta es el estatus que me genera viajar con lo cual tengo que analizar exactamente qué es del viaje lo que me gusta o qué es del tenis o del fútbol lo que me gusta o qué es de la lectura lo que me gusta o sea tengo que ir afinando y de lo que repelo o no me gusta qué es lo que realmente no me gusta porque puede haber muchas cosas que desecho por prejuicios cuando uno es auténticamente fino en su análisis y acaba comprendiendo cuál es el patrón que unifica lo que te gusta y lo que no te gusta lo que te mueve y lo que no te mueve ahí vas a encontrar cuál es tu patrón volitivo básico cuando encuentres el patrón volitivo básico entenderás que nunca has dejado de hacer aquello que has venido a hacer sea cuidar a otros sea comunicar sea persuadir a los demás sea escuchar sea motivar sea lo que sea no has dejado de hacerlo nunca y nunca has dejado de aprender para hacer eso todavía mejor o sea el propósito de vida siempre ha estado delante nuestro en cada uno de los pasos que damos ahí está implícito nuestro propósito y cuando una gente está depresiva suicida nihilista sigue todavía conectada a su propósito normalmente es que la manera de conectar con ese propósito o sea o mejor dicho como intenta renunciar a ese propósito o creer que ha renunciado dice pues si no sigues tu propósito mejor te mueres y tu cuerpo dice oye o vas al propósito o te largas pero no des por saco entonces cuando uno está deprimido y nihilista es porque está renunciando por prejuicios cognitivos a su verdadero propósito a lo que realmente le mueve y le conmueve pero simplemente le puede causar tanta frustración el no conseguirlo a su manera que entonces prefiere acabar con todo entonces nuestro propósito está siempre en nuestras narices está siempre en nuestras acciones y cuando uno analiza su vida todos los eventos importantes descubrirá que siempre estaban los mismos principios volitivos la misma voluntad detrás venga lo he enseñado así más o menos 45 minutos de tercera dimensión y los otros 45 minutos aproximadamente más espiritual y transgresor ¿qué es? el tiempo señor Robert Martínez volvemos a pasárnoslo bien ¿qué es esto del tiempo? claro usted me habla de misiones de vida ¿pero de qué mi misión de vida? ¿quién me dio esa misión? ¿se la dieron a mi alma? ¿en dónde? ¿en esta vida? ¿en la reencarnación? ¿en la regresión? ¿el tiempo fluye como ¿es físico? ¿si el tiempo es físico puedo en el presente ir hacia el pasado para volver al futuro? ¿puedo cambiar lo que pasó en esta vida no en esta en otra dimensión? ¿cómo fluye el tiempo? ¿por qué? mira lo voy a decir en esta ¿por qué? cuando el ser humano es capaz de elevar su conciencia puede superar la muerte física ¿qué usted acaba de decir señor y pero el condeje de sobreactuar está imitando a Jesús Quintero evidentemente no señor cada uno hace lo que puede cuando yo me pongo eufórico me pongo en este tono no lo sé no lo puedo cambiar déjale sobreactuar es mi forma de ser ¿qué le puedo hacer? el tiempo ¿podemos manejar el tiempo? ¿es físico? ¿es esto de las reencarnaciones regresiones ¿podemos cambiar el pasado en el presente? ¿cómo funciona esto del tiempo? ¿y si podemos elevar tanto la conciencia hasta el punto como dicen de trascender la muerte física? el tiempo es una coordenada perceptiva simplemente es eso dentro de las diferentes modalidades de percepción hay un tiempo asociado dentro de lo que llamamos tercera dimensión que es la manera en la que codifican nuestras mentes la sucesión de eventos llamamos tiempo a la forma intersubjetiva es decir la forma colectiva de medir esa sucesión de eventos y de hecho podemos decir que la concepción del tiempo o la medición del tiempo nace de la astrología medir medir el ciclo solar el ciclo lunar el ciclo de los astros errantes es lo que permite crear los primeros calendarios los primeros cronogramas los que permiten medir día y noche y por lo tanto la duración del tiempo en el que tarda el sol en dar la vuelta y volver a su mismo punto así que lo que vemos es un ciclo o sea el tiempo tiene una connotación primero cíclica el sol va girando la luna va girando y vamos midiendo cuántas cosas han pasado desde que ese ciclo ha empezado hasta que ha finalizado y luego un tiempo lineal porque podemos contar todas las veces que el sol ha dado vueltas todas las veces que el sol ha contado la luna ha quedado vueltas y eso es lo que permite decir que estamos en el año 2023 en relación a un momento en el que empezamos a contar porque antes habían pasado bien o sea que el tiempo es un tema de percepción desde un observador que decide medir el paso sucesivo de los eventos de una manera determinada ¿puede variar la percepción del tiempo? por supuesto que sí basta con estar bajo el influjo de la emoción para que la percepción del tiempo cambie o simplemente algo más sencillo basta con estar durmiendo cuando uno está durmiendo la percepción del tiempo cambia la típica cabezadita que estás medio dormido medio despierto y parece que no estás dormido y luego miras el reloj y ha pasado una hora dices hostias me he dormido y ni me he dado cuenta significa que cuando tu mente ha conseguido estar en un vacío perceptivo en ese momento que se te ha quedado la mente como medio en blanco a lo mejor han pasado 30 minutos de golpe y no te has dado cuenta o sea que sin un referente perceptivo como es tu propia mente secuencial no podrías medir el tiempo y te podrían pasar 30 minutos en un suspiro mientras que si hay una sucesión temporal y tu mente tiene una actividad muy frenética el tiempo va a pasar muy despacio o sea si en un minuto tengo que hacer muchísimas operaciones mentales y estas me abruman la percepción que tengo el tiempo es más lenta y si en un minuto yo consigo dejar la mente en blanco el minuto me va a pasar volando así que la percepción del tiempo es subjetiva aunque el tiempo sea una medida objetiva respecto a las preguntas de cuando empieza todo desde qué plano empieza todo pues lo mismo cada plano tiene su tiempo y tiene su velocidad hay planos en los cuales todo funciona de un modo mucho más simultáneo y sobre todo los eventos se solapan aquí hemos dicho que lo que mide el tiempo es que los eventos se perciben en secuencia pero qué pasa cuando los eventos se solapan que allí no hay tiempo ahí el tiempo está mezclado y de hecho en nuestra propia mente los eventos se solapan tú puedes estar aquí ahora mismo presente a lo que te estoy diciendo y que te vengan recuerdos que estés planteando la siguiente pregunta que estés intentando elaborar una cosa y de otra entonces hay diferentes tiempos simultáneamente solapándose imagínate un mundo una realidad una dimensión en la que esos pensamientos se hicieran realidad pues entonces habría una dimensión de no tiempo en las cuales los tiempos se van solapando eso sin ir más lejos es el plano astral o plano onírico donde realmente se mezclan cosas del pasado con cosas del futuro con cosas que nunca han sucedido con otras que nunca sucederán y todo está mezclado entonces hay tiempo pero este no sucede de la misma manera secuencial sino que hay varias cosas superponiéndose al mismo tiempo al igual que pasa en nuestra mente pasa en el astral solo que en el astral se cristalizan allí realmente lo vemos real entonces cuando pensamos en términos secuenciales de cómo originó la vida que fue antes el huevo la gallina y demás estamos pensando legítimamente en términos de esta dimensión pero cuando pensamos en términos de otra dimensión las cosas ya se complican y al fin y al cabo si quieres investigamos cómo se origina esta dimensión pero la versión resumida es si tú puedes crear realidades con tu mente aunque sea yo me imagino ahora pues un circo y me imagino todos los payasos dando vuelta eso ya está creado en mi mente eso ya existe pues tal vez esta existencia que estamos viviendo ahora es simplemente la proyección mental de nosotros mismos en otro plano en otro plano en que tenemos una capacidad proyectiva superior una capacidad de concentración superior y desde allí podemos crear colectivamente y conectivamente esta realidad colectiva la que habitamos aquí y ahora insisto en otro concepto el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla pero el problema es que nos han mentido en todo nos han secuestrado también la historia pero ahí hay algunas civilizaciones señor Robert Martínez que desaparecieron con grandes conocimientos con grandes tecnologías que construyeron grandes pirámides y no hablo de las de Egipto hablo de las pirámides de Java por ejemplo Indonesia 20.000 antes de Cristo final de la edad de hielo nos contaron que los seres humanos por aquella época hacía 50.000 años 60.000 años que se había creado el Homo Sapiens así no los lo han contado es decir eran cazadores pero señor Robert Martínez ¿cómo puede ser que un cazador construya pirámides pero si apenas puede hacer una choza que se le van a comer los leones que está corriendo pero se habla de un Big Reset grandes civilizaciones con grandes tecnologías que desaparecieron las más famosas la Atlántida esto lo sabe todo el mundo hubo un diluvio 5.000, 6.000, 10.000 antes de Cristo aproximadamente ¿qué pasó? no sabemos qué pasó pero sí lo que me parece interesante es que estas pirámides estos centros estaban muy conectados con las estrellas estaban orientados a ciertas estrellas algunas de ellas Sirio por ejemplo entonces venimos de las estrellas ¿qué pasó con esas civilizaciones? cabreamos empezaron de cero y se fueron se habla de un Big Reset se habla de un reseteo quizás no es el primer reseteo que vamos a vivir una pregunta amplia ¿se viene un reseteo un Big Reset en este siglo? no tiene por qué ser mañana y si será parecido a esas grandes civilizaciones que desaparecieron de la noche a la mañana con grandes conocimientos con gran tecnología y que no sabemos dónde están o si regresaron a otro plano a otra dimensión o a otra constelación a otra estrella no lo sé ¿se viene el Big Reset y qué pasó con esas civilizaciones? me gustaría reflexionar sobre un punto que es estas estructuras estas pirámides qué significado tienen para qué sirven muchos más o menos ya lo intuyen pero me gustaría aportar un dato que creo que puede ser útil cuando una persona hace actos psicomágicos y utiliza los típicos altares chamánicos uno puede por ejemplo representar con un mantel lo que es el plano astral el plano mental el plano físico y ahí colocar como figurinas y hacer todo tipo de representaciones simbólicas y mágicas de lo que quieres representar en tu vida quieres representar abundancia económica o lo que sea lo puedes representar con un mantelito y con figuritas y demás y eso tiene un efecto real o sea es una representación simbólico mágica de algo que tú quieres crear a una pequeña escala y además funciona y puedes crear tantos como quieres y vincularlos puedes tener tu pequeña arquitectura en tu casa con Playmobils y Lego y montarte allí una cuadrilla psicomágica espectacular ¿qué es una pirámide? ¿qué es un monumento megalítico de estos gigantescos? es lo mismo a gran escala es un altar psicomágico a gran escala si las estrellas que vemos son como sospecho vórtices de energía campos electromagnéticos que trasladan una serie de arquetipos universales pues imagínate qué potencia tiene que tener un altar psicomágico de ese tamaño de esa magnitud con esa geometría sagrada perfectamente diseñada para estar en armonía con el universo y si además está alineado con diferentes líneas ley de la tierra y además con estrellas pues allí el propósito psicomágico energético y esotérico que hay es de una potencia descomunal ahora bien ¿por qué narices desaparecieron esas civilizaciones? yo desde luego todavía no tengo la respuesta a esa pregunta o sea que sigue todavía en búsqueda me parece bastante verosímil toda esta teoría del reseteo o sea tiene bastantes visos de realidad cuando lo piensas bien porque es verdad que coexisten culturas y monumentos con un nivel de despliegue tecnológico y arquitectónico altísimo con otras con un nivel muy bajo lo mismo que pasa ahora de un modo u otro porque claro si juzgamos a nuestra cultura por los grandes logros tecnológicos realmente son muy pocos los que tienen los conocimientos para diseñar esas tecnologías y la mayoría de los que simplemente somos usuarios o lo mismo hay personas que prácticamente no se enteran absolutamente de nada y luego tenemos virtuosos de la energía super yoguis y fakires con unos dominios tremendos del cuerpo físico y mental tremendos y coexisten en el mismo momento o sea que podían realmente a nivel de relato coexistir y cohabitar el cavernícola y luego el arquitecto exceso que está creando esas maravillas de la naturaleza o sea podrían perfectamente vivir los dos en el mismo momento creo que vamos hacia un reseteo yo creo que no no tengo esa sensación no me da la impresión no veo que vaya a pasar otra vez podría equivocarme pero desde luego a día de hoy no lo acabo de ver y sí que veo que vamos hacia una evolución nos han contado la historia de una manera muy lineal el relato como si todo fuera evolutivo pasamos de ser muy tontos a ser muy listos sé que no es así o sea lo de los reseteos cuadra bastante bien pero no creo que vayamos hacia el colapso de una civilización estamos en la construcción de una nueva y no creo que vayamos a desaparecer así por las buenas salvo que consideremos que el ascenso a la quinta dimensión va a suponer una desaparición total si fuera así que podría ser estaríamos hablando de que para el año 2075 o así podría haber ese famoso gran reseteo o sea en ese escenario lo podría cuadrar si vinculamos o hablamos de reseteo igual a ascensión si reseteo es igual a ascensión entonces podría ser aunque no las tengo todas no tengo todas de que vayamos a desaparecer de esta dimensión así de un día para otro como hicieron las civilizaciones antiguas creo que el proceso va a ser bastante distinto y si bien algunas personas sí que se irán largando hacia otra dimensión no va a ser algo tan notorio como pudieron ser las culturas mayas o culturas incas donde desaparecen muchísimas personas de golpe yo no creo que eso vaya a suceder de esa manera no lo puedo descartar categóricamente porque realmente cuando busco canalizar sobre el tema la información que llega es confusa pero a día de hoy no me atrevería a afirmarlo rotundamente y opto más por pensar que la ascensión va a ser un proceso mucho más sutil y solo será la mayoría la mayoría al desencarnar pasará a otras dimensiones y el resto pues serán bueno sí sí y la mayoría no van a hacer absolutamente nada o sea la mayoría seguirán más o menos como hasta ahora voy a hacer una pregunta partiendo de una premisa nos han contado que esto es un laboratorio que el ser humano es una cobaya también podría ser una granja y también nos han contado que el dueño de la granja no es uno son varios podría ser pregunto que con nosotros habitarán otro tipo de especies no sé si alienígenas se habla de que si existen los grises que son como estos marcianitos se hablan de los reptilianos que bueno pues ya sabemos lo que son y que bueno hay otras especies por ahí también pululando también entes energéticos hay una batalla no sé si llamarlo intergaláctica no cambie de canal no es Star Wars hay una batalla intergaláctica en el planeta por cuidado que nosotros los humanos al menos a día de hoy y a nivel colectivo somos las gallinas somos las ovejas y hay unas personitas entes alienígenas que se están no sé quizás luchando no sé si lo están haciendo de forma táctica y de forma justa por el trofeo que es el humano no para comérselo entiendo sino sí sí también 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 bueno pues para todo también para Enrique escucha Enrique que lo explica muy bien que Enrique Enrique de exponiendo la verdad ah vale bueno los cambios de fase lunares las familias reales se reúnen para hacer sacrificios para canalizar los reptiles de la cuarta dimensión para hacer sacrificios humanos donde sí sí se comen humanos bueno pues hay una batalla interdimensional con otras especies por ser dueño de la granja es decir del planeta tierra de los humanos absolutamente sí sí por supuesto o sea sin ninguna duda a estas alturas de que eso funciona de esa manera y cuantas más experiencias tengo en el astral más se corrobora bueno de hecho casi todo el mundo ha tenido ataques nocturnos de estas entidades o los ha visto los ha percibido los ha notado los ha sentido y en el astral es algo bastante notorio ahora desde hace bastante tiempo la verdad es que veo muchos menos salvo que vaya a buscarlos a emplazamientos a lugares donde sé que me los voy a encontrar porque están a veces pues torturando a según que seres están mal metiendo están pues en algunos lugares donde intentan bajar la vibración del planeta o sea hay algunos lugares donde puedes ir a buscarlos conscientemente y donde puedes corroborar fácilmente su existencia su modus operandi y aún así intentamos cartografiar cómo funciona ese otro lado ese otro mundo cómo funcionan las entidades y son bastante esquivas es bastante complicado es bastante difícil no se dejan observar fácilmente la información que dan suele ser engañosa y a pesar de que hay muchísimos intentos desde la ufología para entenderlos realmente algunas informaciones son difíciles de cotejar aún así hay bastante bastante información corroborada por muchísimos investigadores véase todos los que van a un ufología World Congress pero por poner a uno muy conocido y querido por todos que es David Parcerisa pues él lleva toda la vida investigando el fenómeno y te puede hablar durante horas de toda esa fenomenología de toda esa casuística y además él está completamente al tanto de todas las investigaciones de la mayoría de ufólogos de gran calidad de conocimiento que hay en este país y en otros que son muchos para mí la existencia de estos seres está absolutamente corroborada quedaría por ver hasta qué punto son simplemente interdimensionales o tienen una connotación física para mí la física la pueden adquirir momentáneamente cuando son canalizados a través de otros seres cuando aparecen a través de rituales y demás que consiguen adquirir momentáneamente la densidad suficiente para conectarse con este plano del mismo modo que nosotros cuando vamos al astral y especialmente cuando vamos a lugares nuevos nuestra densidad es muy baja y eso ¿qué significa? imagínate que yo voy al astral y te busco a ti y te pillo pues medio dormido medio cansado la forma que voy a encontrar de tu cuerpo hasta en ese momento será más bien vaporosa parecerás como una especie de fantasma pero a medida que tú vas tomando lucidez allí te vas densificando solo que esa versión densa es bastante inestable cuesta mucho mantenerla y a la mínima regresarás a tu cuerpo pues algo parecido les pasa a las entidades cuando encarnan cuando adoptan una forma observable con nuestros cinco sentidos por eso las historias de abducciones y demás en la mayoría los contactos con estos seres si se dan en esta misma dirección en esta misma dimensión suelen ser muy breves y si se dan en la otra pueden ser más prolongados porque ahí tienen mucha más estabilidad que nosotros te voy a hacer una pregunta pero te voy a hacer otra el ¿cómo para ti esto es algo que estoy trabajando mucho y es cómo se consigue despertar la conciencia cómo se consigue desparasitar el alma porque cuando tú eres capaz de hacer esto es cuando empiezas a hacer todo esto que estamos hablando y otras cosas más más poderosas pero ¿cuáles son las claves de menos a sin trampas y luego también se puede hacer trampas pero de forma natural cómo se puede desparasitar el alma para mí lo más clave y también lo más difícil pero es un camino que no acabas nunca es la desprogramación desprogramarte de creencias de mitos de relatos de historias que te han contado o sea tienes que volver a la forma original que tiene tu mente tu mente ya tiene todas las respuestas insertadas y mediante analogías y razonamientos sencillos puede llegar a conectar con todos los niveles de realidad con todos y la información que te falte la pides la decretas y te acabará llegando de una manera o de otra o directa o indirecta pero todo aquello que reclames y pidas te llegará así que bajo la premisa de que somos seres creadores que todos lo llevamos dentro y lo que no llevamos dentro lo podemos encontrar fuera porque al fin y al cabo si somos creadores y todos somos uno lo que está fuera está reflejando lo que está dentro todo lo que yo necesite saber me va a llegar el problema de esto es que para aceptar esas dos premisas el sistema ha creado todo tipo de mecanismos de control para que cuestiones estas premisas para que no te las creas para que intentes sabotearlas y para que defiendas la peregrina insustancial y estúpida de que esto no se puede de que esto no es así para que te conviertas en tu propio enemigo el sistema insisto ha colocado dentro de nosotros una instalación parásita para que nos desconectemos de esa intuición natural insisto una intuición natural es un ensanchamiento de nuestro cuerpo mental porque no hay despertar de consciencia sin un cuerpo un cuerpo mental bien engrasado uno puede tener una experiencia metafísica espectacular y luego vuelve a su cuerpo mental y si uno vuelve a su cuerpo mental y es incapaz de entenderla ubicarla y contextualizarla lo que se va a convertir es un iluminado un iluminado en el sentido despectivo de la palabra no hablo de un Buda hablo de un tipo que se cree por encima del bien y del mal solo porque ha tenido una experiencia luminosa auténtica y real pero luego es incapaz de evitarla y enfrentar a los desafíos que tiene esta realidad es incapaz de conectar con los demás o desde luego no ha hecho ningún despertar de consciencia por haber tenido una experiencia espiritual y metafísica la experiencia espiritual y metafísica te sirven como prueba de fe para que no puedas decir es que yo si no lo veo no me lo creo digo bueno pues ahora lo has visto lo has visto lo has comprobado es impepinable ahora mueve el culo ahora sigue haciendo lo que tienes que hacer aquí abajo sigue haciendo tu vida con un trasfondo espiritual de base ya no te puedes permitir el lujo de seguir siendo ateo materialista después de una experiencia luminosa de ese nivel así que la experiencia metafísica es solo un caramelito un incentivo y sirve precisamente para que tengas la prueba a partir de ahí una vez que has tenido una es más fácil repetirlas porque tu conciencia tu mente ya tiene el registro y siempre que la recuerdo saboreo esas sensaciones las permeo y las replico dentro de mí si las voy replicando muchas veces voy multiplicando las experiencias cuando estas son múltiples mi campo mental mi sistema de pensamiento y sistema de creencias está permeado por esas experiencias espirituales así que no puede haber en mí fisuras que me hagan dudar de la existencia del espíritu de que el espíritu habita en mí y que el espíritu es lo que yo llamo la voluntad o propósito es la voluntad más fuerte que hay dentro de mí es el espíritu y prevalece sobre los instintos si hay un pulso una contradicción entre instinto y espíritu gana el espíritu por goleada si hay una lucha entre el espíritu y la mente gana el espíritu por goleada ¿por qué? porque le he dado paso constantemente porque es la parte más amorosa inteligente y sabia que hay en mí y cuando hace equipo con todo lo demás todo funciona mejor despertar es un concepto de constante crecimiento no es una experiencia uno puede tener la experiencia abúdica más magnífica del mundo que si no actualiza luego su campo mental eso sirve de muy poco o sea que la actualización constante y permanente del cuerpo mental es lo que permite lo que vamos el crecimiento en consciencia bien y yo estamos te voy haciendo a Robert Martínez las últimas preguntas minuto ochenta y pico creo que no te lo he preguntado en las otras entrevistas que te he hecho y creo que nos hemos quedado hasta ahí tú has dicho que hay más de cinco dimensiones entonces y creo que aquí hemos hablado solo de hasta la quinta dimensión lo que acabas de explicar un poco se llega ahí pero como se llega a otras dimensiones y que hay en esas dimensiones y ya en plan como somos amiguis hasta donde has llegado tú cuéntame he llegado a las doce a las doce dimensiones que serían astrológicas pero vamos a contar la sexta vamos por pastículos vale vamos poco a poco la base de ellas es astrológica o sea la manera en que las entendí en su vida de astrológica y una vez que las comprendí astrológicamente me resultaba más fácil acceder a ellas y a los contenidos que hay implícitas en ellas hemos dicho que la quinta dimensión es la base de la voluntad lo que podríamos llamar el yo soy cuando uno busca su identidad en algún lugar y muchas veces la radica en el corazón está hablando realmente de la quinta dimensión también hablamos de esta mente de este cuerpo mental como el cuerpo de tercera dimensión en el cual tratamos de operar en este plano pero también nos damos cuenta de que en otros planos hay una suerte de inteligencia hay una codificación o sea todo tiene un todo puede ser expresado realmente en términos que nosotros llamamos arquetipos el arquetipo vendría a ser utilizando la equivalencia informática lo que vendría a ser el código fuente la astrología la numerología vendría a ser códigos arquetipales cuando uno hace una conexión con registros acásicos con guías ellos te hablan de una manera crítica te hablan con arquetipos y nuestra mente de sexta dimensión piensa en términos de arquetipos cuando te pones poético y sobreactuando estás utilizando arquetipos para representar diferentes mitos y personajes ahí estás utilizando estás aludiendo tu mente de sexta dimensión estás tratando de entender el mundo con un metarrelato todos los metarrelatos vienen de la sexta dimensión que es al igual que tenemos el héroe en la quinta dimensión el héroe que yo he venido a ser y a encarnar aquí quien decide qué traje lleva el héroe cuál es su diseño cuál es su background cómo va a ser el personaje qué tipo de tramas va a tener qué tipo de pericuetos se va a encontrar toda esa trama todo ese detalle se fragua en la sexta dimensión así que cuando uno va a los registros y quiere comprender su propósito de vida cuáles son las lecciones los aprendizajes lo que esta experiencia quiere significar ahí estamos aludiendo y apelando a la sexta dimensión cuando uno trabaja su mente arquetípica se da cuenta de que lo que llamamos una lección de vida es sólo un arquetipo desde un ángulo concreto que queremos ingresar e integrar en nuestra vida todos los arquetipos son como piezas que se pueden ver desde muchos ángulos es como decir quiero aprobar la carrera de filosofía en la universidad de Harvard y tengo que hacerla en tres años bueno pues eso es una piecita eso es un arquetipo no es lo mismo que hacer la misma carrera de filosofía en la universidad mexicana que en una de Argentina que en una chilena que en una española o sea en todas va a ser distintas por eso es lo que llamamos aprendizajes núcleos arquetípicos desde un ángulo concreto que eso vendría a ser lo que es nuestra carta astral nuestra carta natal es la codificación del cuerpo de sexta dimensión que escoge unas coordenadas espaciotemporales para encarnar aquí para decidir por qué yo encarno en esta fecha esta hora y con esta programación dice coño es que nos programan desde arriba y es una programación eso cuerpo de sexta dimensión el que decide que esas coordenadas astrológicas son las más acordes a lo que es la personalidad que tú ya llevas de base ¿por qué? porque realmente tu madre si estaba bien conectada podía más o menos intuir tu personalidad cuando te llevaba en el vientre y sin embargo tú naciste a una hora determinada un día determinado que técnicamente estaba escogido al azar o que no se podía prever que luego cuadrará con lo que tu madre ya sentía o sea la carta natal empieza cuando tú naces pero tu madre ya te conoce y te siente desde antes de que tú nazcas entonces ¿por qué cuadra una cosa por la otra? por la potencia que tiene nuestro cuerpo de sexta dimensión para alinearse con el tiempo y con el espacio para tomar esas pequeñas decisiones para hacer que tú y yo estemos ahora mismo en este momento y en este lugar compartiendo esta información para que todo cuadre para que todo funcione para que todo esté diseñado perfectamente en unidad de acto están nuestros cuerpos de sexta dimensión y cuanto más se conecta uno con él más sentido y lógica le puede encontrar a este mundo última pregunta que veía el árbitro que quiere pitar al final como hemos hablado durante el programa el miedo es una herramienta muy poderosa quien lo controle y el miedo que tiene el ser humano el más atroz es a morir pero que hay más allá que hay más allá de la muerte una regresión una reencarnación me voy a un núcleo y me dicen usted espere un segundo que a uno le toca que su siguiente reencarnación es esta le toca a otro ser humano no pre a ver a ver vamos a ver San Pedro usted no no usted no aprendió la lección de su misión de vida nada le toca y ahora una más difícil todavía cómo funciona esto de morir para renacer para reencarnar cómo funciona este ciclo de vida parece ser que es una simulación en la que vivimos no lo sé dejamos un poco la miel en los labios como usted hizo conmigo sexta dimensión solo me explica pero muy interesante más allá de la muerte cómo funciona este mundo estas dimensiones bien la primera parada tras la muerte es la cuarta dimensión el fundamento para hacer esto es básicamente las experiencias post-mortem parecen corroborarlo cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y luego regresa todo lo que describe es prácticamente idéntico a lo que es un viaje astral entonces es el mismo lugar al que tú puedes ir conscientemente cada noche cuando duermes entonces si tú vas allí y mucha gente muchísimas personas muchas que conozco relatan que tras un accidente llegaron hablaron con quien fuera y regresaron volvieron y decían no que aún no es tu momento esta es una experiencia extremadamente común pues podemos inferir por analogía por lo que vemos cada vez que dormimos que es una micro muerte y vamos a la cuarta dimensión y luego volvemos pues si cada vez que voy a dormir este cuerpo muere durante un ratito mi mente muere durante un rato y paso a otra dimensión y luego vuelvo a este cuerpo que ha envejecido unas cuantas horas pues lo lógico será que al acabar esta experiencia en este envase pasemos a otro por supuesto habrá muchos tipos de otros habrá muchos otros envases muchas otras dimensiones muchas otras posibilidades es ilógico pensar que esta sea la única y es algo que más o menos podemos explorar tanto en regresiones como en canalizaciones como en visualizaciones como en proyecciones astrales o sea como tenemos la capacidad de acceder a esos mundos metafísicos mediante todo tipo de técnicas y sobre todo con práctica práctica y práctica o sea las técnicas no son tan importantes de hecho la primera vez que puedes probar la técnica y que no te salga nada la pruebas cinco veces y a la quinta a lo mejor te sale algo y después cuando lleves doscientas ya verás como te sale bastante fácil pues en el momento que uno practica y por eso animo a la gente a que siga practicando las técnicas que hemos hecho introspección canalización en mil vídeos para aprender a hacerlo viajes astrales o regresiones cuando lo hayas comprobado muchas veces verás que lo que te nace intuitivamente al tratar de explorar esos mundos es muy parecido a lo que otros autores ya han reflejado con lo cual todo parece indicar que ese conocimiento lo llevamos incorporados todos seguramente cada uno de nosotros puede agregarle algunos matices puede añadirle algunas capas y también podemos estar de acuerdo en que las ideas que radican en nuestro cuerpo mental pueden crear una cierta distorsión de lo que vemos y aunque le he llamado distorsión podríamos decirlo que también es una elección porque hay quien dice que estamos en una cárcel y probablemente sea cierto que la persona que lo dice está en una cárcel o sea es muy probable que quien dice que ha sido forzado a reencarnar haya sido forzado a reencarnar porque así ha escogido ha escogido una experiencia o lo que sea y ha decidido que alguien le fuerza a encarnar y bueno pues esto lo has escogido tú y si no lo has escogido pues alguien te ha ganado alguien ha tenido la fuerza suficiente para pegarte un empujón y lanzarte aquí entonces no has sabido hacerte valer en otro plano no tienes ni media hostia en otra dimensión y te han pegado patadones y venga tú a la tierra aunque no quieras pues entonces ten un poco de orgullo aquí y cuando vuelvas al otro lado vas a esa entidad y le pegas un calzazo en la frente como poco o sea básicamente lo que nosotros proyectamos metafísicamente tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro campo mental ¿por qué? porque esto es un juego de vivir tu propia aventura y es así si en este plano somos creadores y de acuerdo a todo lo que está en nuestro campo mental creamos una realidad acorde a lo que somos y percibimos que somos ¿por qué en otro plano va a ser tan sustancialmente distinto? cuando lo poco que conocemos de la cuarta dimensión por el astral la ley de la creación es mucho más rápida es mucho más vehemente y mucho más fácil de comprobar pues cuando vayamos al astral al acabar de morir lo que seguramente nos vamos a encontrar es una proyección de nuestro cuerpo mental lo que creemos que hay ahí es lo que nos vamos a encontrar si uno cree que se van a encontrar los arcontes ya está pidiéndole a los arcontes que vengan a timarte a engañarte y tú te vas a estar ahí si quieres tres, cuatro o cinco días peleándote con ellos diciendo que yo no voy a ninguna parte pues ahí te quedarás en una habitación peleado angustiado enganchado hasta que algún día digas bueno venga me atrevo a ir a algún lugar o me quedo acojonado en un escondrijo mientras va durando toda la eternidad en un cuerpo astral putrefacto humeante y en periodo de degradación eso es lo que quieres pues entonces cuando acabes cuando fallezcas en este plano decide quién quieres ser y a dónde quieres ir y además si consigues despojarte poco a poco de tu cuerpo mental te darás cuenta de que ya sabes dónde quieres ir ¿por qué? porque dentro de tu corazón ya están todas las respuestas que necesitas Robert Martínez gracias de tu corazón por esta horita y media clavada dinos dónde estás y hacia dónde vas y allá te seguiremos cuéntanos bueno estoy en la web de Cosmograma estoy en Telegram estoy en Instagram en arroba Robert Martínez Astro de Astrología y ahí me podéis comprobar ahí con me podéis esto estar al tanto de lo que voy publicando y ahí me podéis encontrar cuando queráis voy hacia hacia donde me llaman y es a muchos sitios a los que puedo porque me llaman de más de los que puedo abastecer pero intento por lo menos siempre estar a tres o cuatro por semana que no es poco me parece una locura Robert Martínez lo digo pocas veces pero cuando lo digo es de todo corazón si no existieras habría que inventarte muchísimas gracias de todo corazón por esta horita y media muchísimas gracias por aflorar luz por personalmente llevarme a esa sexta dimensión y ver esos arquetipos y conectar con lo que sintió mi madre cuando yo estaba en el vientre y dijo frases que luego le preguntaré si las dijo porque las he sentido así que debe ser que a lo mejor las dijo y ya en el vientre me las creí incluso también astrológicamente así que muchas gracias de todo corazón a nivel personal a nivel más colectivo gracias por esa parte de divulgación que haces y nada que ya lo sabes que como Bertín pero mucho más sexy y despierto mi casa es tu casa para la difusión a todos tus proyectos hoy, mañana y siempre y nada que si te place pues regresaremos en este en este campo potente hemos estado entre los cinco canales más vistos todo el rato a nivel mundial de habla hispana en la plataforma más importante para hacer directos entonces no es poco y espero que hayamos despertado muchas consciencias ¿ases te ha gustado? Sí, por supuesto el próximo día jugaremos a un videojuego en directo y así nos ponemos entre los dos primeros tenemos un Fortnite o alguno de estos de tiros y hacemos la entrevista pero mientras jugamos entonces también atraemos al público o sea la misma entrevista igual pero poniendo de fondo de pantalla un videojuego y hacemos reflexiones metafísicas mientras matamos marcianitos o lo que cogen nos pongan por delante Exacto es que yo soy de jugar al videojuego pero el real no el distracción pues nada Robert ¿qué ibas a decir? No, no que nos adaptamos a Twitch oye jugamos al videojuego también y ya está o si no ponemos una partida grabada y fingimos que estamos jugando y no estamos jugando también me vale me sirve que nada que lo ganes aquí estoy y que nada que ahora dejo fija tu red social para que la gente te siga y nada cuando pueda editar la entrevista hay alguna palabra que no se puede decir las editaremos insultos e impropieros también aunque sean aunque se los merezcan que nada que muchísimas gracias de todo corazón y que hablamos pronto gracias por todo lo que haces y por tu tiempo Robert un abrazo hablamos pronto chao 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 ¿qué pasa? venga vamos a hacer ¡ojo! Django a ir regalando suscripción en el canal de los sueños gracias gracias mil ¿qué ha pasado? ¿ha pasado algo? ¿estáis contentos? ¿estáis felices? ¿estáis enamorados? vamos a dejar en las redes sociales de mi amigo Robert que pronto regresará al canal de los sueños y ahora hago encuestas ¿os ha gustado Robert Martínez? ¿os aporta valor? ¿os aporta valor? sí no porque por eso hago lo que hago para aportar valor si no aporto valor oye apague vámonos ¿no? ¿estamos aportando valor? ¿o no estamos aportando valor? ¿os ha gustado? bien ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? ¿te ha gustado la entrevista? ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas es totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido a los otros